probablemente no es que no hayas traído un 9 sino que no le ha dado el gol que quería seguramente cristal pero también en pleno torneo hayas vendido un jugador y no le traigas al comando técnico y cristal un elemento de esas características con lo que te daba corozo disimulabas el hecho de no tener un 9 como herrera porque corozo es un futbolista que te daba cambio de ritmo que te daba desequilibrio y que no ha podido suplantar ahora para pero esa es la palabra que dijiste disimular porque a ver que riquelme tiene deficiencias notables en la ejecución de la última pelota no es de ahora o sea no ahora estamos descubriendo que riquelme no funciona estamos descubriendo simplemente simplemente el comentario viene a partir también de lo de corozo se va por eso y te queda más en evidencia que necesitas a otro futbolista para poder intentar otra vez armar ese cristal que pueda pasar ahora cristal ganó ojo 42 está bien todo bien con cristal pero pero para la copa sudamericana a quien de a ver quién debería jugar porque vamos con la polémica perdóname jorjito y quién debería jugar de 9 en cristal y esto no es faltar el respeto al trabajo que hace el profesor roberto mosquera y que lo hace muy bien con el sport de cristal sin embargo ayer empezó y creo que hizo su mejor partido en cristal tanque aparte que vayas a la polémica yo le tengo confianza riquelme